SM Capítulo de Colombia, la Asociación de Profesionales del Sector Minero de Colombia, IMC, y de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, les estamos dando de nuevo una muy buena bienvenida a la serie de conferencias de Minería en Casa. Para el día de hoy tenemos el agrado de presentarles a nuestro invitado ingeniero Jesús Castillo, quien hará una ponencia sobre el análisis de parámetros para una mina de carbón subterránea con el uso de pilares sedentes en el este de los Estados Unidos. El ingeniero Castillo es egresado de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, es estudiante de segundo año de maestría, asistente de enseñanza y asistente de investigación en ingeniería de minas en la Universidad de Kentucky, Estados Unidos. Su investigación se enfoca en la mecánica de rocas aplicada a la minería de carbón y de calizas, a través de modelamiento numérico. Entonces damos la bienvenida al ingeniero Castillo y puede proceder a iniciar su presentación. Muchas gracias, profe. Como el profesor ya lo dijo, mi presentación es el análisis paramétrico para una mina de carbón subterránea con el uso de pilares sedentes en el este de los Estados Unidos. Entonces, quisiera empezar con la agenda. Esta es la agenda para el día de hoy. Una pequeña introducción sobre la minería del carbón y su importancia. Hablaremos de los antecedentes y la motivación de este proyecto. Una breve explicación de en qué consiste el método de tajo largo, que es el método de minado que se está usando para esta mina. Discutiré la implementación y el diseño de pilares y el modelamiento del problema, que se realizó en dos diferentes softwares. El primero, la model, y el segundo, ACPS, ACPS. Y por último, unas conclusiones y el trabajo que se viene a futuro. Entonces, lo primero, la introducción. Tenemos que discutir la importancia del carbón en la sociedad actual, tanto en el mundo como para Estados Unidos. En el mundo, para el 2018, la producción estimada de carbón fue alrededor de 7.400 millones de toneladas. Y aquí en los Estados Unidos fueron 690 millones de toneladas. Los dos tipos principales de carbón que podemos encontrar en el mercado son el carbón térmico, su uso principal es la generación de la energía. Esto tiene un gran impacto acá en el estado donde yo vivo y para los Estados Unidos. Y el carbón metalúrgico, que su uso principal es la producción del acero. Bueno, el carbón es un factor esencial en la fabricación de diversos productos, como lo puede ser el carbón activado, que se utiliza para los filtros de agua, fibra de carbón, y también tiene un papel muy importante en industrias como la química, la farmacéutica. Y hasta en la producción del papel. Entonces, ¿cuál es la importancia? Bueno, según el U.S. Department of Energy, que es el Departamento de Energía de los Estados Unidos, el 64% de la energía se produce con combustibles fósiles, y de este 64%, un poco menos de la mitad, el 30.4% es producido con carbón. ¿Cuál es el interés de la Universidad de Kentucky en estudiar los temas relacionados con carbón? Es que el 70% del carbón que se produce en los Estados Unidos sale de cinco estados. Kentucky, West Virginia, Wyoming, Pennsylvania y Illinois. También de acuerdo al Departamento de Energía de los Estados Unidos, se estima que Estados Unidos es el país con más reservas de carbón en el mundo, con 430 billones de toneladas. Ahora voy a hablar un poco de los antecedentes y la motivación de este proyecto. Primero, los pilares son unos elementos de sostenimiento que se usan en un variado número de métodos de explotación minera, como cámaras y pilares, tajo largo, entre otros, ¿no? Y su estabilidad es esencial para la seguridad y productividad de la mina. Básicamente, cuando queremos diseñar un pilar, tenemos que tener en cuenta todas las condiciones geomecánicas, y los pilares sedentes, que es de los que les voy a hablar hoy, han sido caso de estudio por más de 30 años, y diferentes métodos para calcular la resistencia de los pilares han sido utilizados, y lo mismo para el modelamiento. Estos métodos pueden ser empíricos, numéricos o analíticos. Voy a explicar un poco estos conceptos en las próximas diapositivas. Pero antes de todo esto, quisiera hablar del método de tajo largo, un resumen muy básico de en qué consiste. El tajo largo es una técnica, perdón, el tajo largo es un método, es una técnica subterránea de minado de carbón altamente productiva, la cual consiste básicamente en definir en la etapa de desarrollo unos paneles rectangulares de gran longitud y luego son extraídos en una operación continua. El equipo que realiza esta operación de minado continua son unas máquinas rozadoras que están montadas en una serie de soportes hidráulicos automarchantes que son los escudos. Y se implementa principalmente en los yacimientos tabulares, y este es el caso que tenemos aquí en las montañas de la Palacha, que es la zona donde está el carbón. Entonces, esto es una imagen de qué vendría siendo el método del tajo largo. Entonces, como podemos observar, tenemos esta parte sería el panel, todo lo que podemos observar aquí, este gran rectángulo sería el panel. Tenemos una dirección de minado en la cual estamos minando el panel, todo esto es carbón. Esto que tenemos aquí son las máquinas rozadoras que van atravesando el panel en su ancho y van sacando todo el carbón por unas bandas transportadoras. De ambos lados del panel de tajo largo tenemos los pilares, que son los que terminan de soportar los esfuerzos, ya que en la parte anterior tenemos el techo colapsado, que se denomina GOP en inglés. Entonces, las rozadoras, que son estas que están aquí, lucen así. Son minadores continuos. El carbón no es tan duro, entonces lo pueden rozar así de esta manera, se puede extraer de esta manera. Y para proteger del techo derrumbado se utilizan estos escudos automarchantes. Entonces, básicamente ese es el concepto del método de tajo largo. Son unos paneles muy extensos. Estos paneles, en el caso que nos compete, son aproximadamente 3 kilómetros de largo y tienen aproximadamente unos 300 metros de ancho. Bueno, ahora quisiera hablar un poco sobre qué son las soluciones que podemos tener a estos tipos de problema. Como les mencioné anteriormente, iba a explicar brevemente qué son las soluciones numéricas, analíticas u empíricas. Entonces, los métodos numéricos se definen como el método de discretizar en un dominio y obtener las soluciones a las ecuaciones gobernantes dentro de este dominio. Bueno, para la minería, dada la complejidad y variabilidad en geometría, propiedades del material y condiciones in situ de las minas subterráneas, un análisis numérico puede ser una solución probable. Y en adición a esto, los métodos numéricos están basados en la mecánica newtoniana y de acuerdo a esto, es una solución basada en la mecánica y se puede utilizar diferentes tipos de herramienta numérica. Y es importante seleccionar la herramienta óptima para cada caso. También cabe mencionar que una misma herramienta puede arrojar resultados diferentes dependiendo de la definición del problema, es decir, el grado de discretización, entonces eso también va en la persona que modela. Tenemos diferencias finitas, método de elementos finitos, métodos de elementos de frontera, de borde, entre otros. Y finalmente, en este tipo de modelos numéricos, el modelo necesita ser validado y calibrado la mayoría del tiempo. Tenemos métodos analíticos, que estos sí son basados en las formulaciones matemáticas derivadas del entendimiento de la mecánica, son soluciones exactas, como por ejemplo el método conservativo, un método conservativo como lo es el del área tributaria. Estos métodos se utilizaron mucho en el pasado y ahora últimos se están reemplazando en favor de la seguridad y la economía. Y el método empírico, que es basado en las observaciones o las mediciones de campo. En las minas, estas observaciones y estas medidas son utilizadas para entender el fenómeno en cuestión y deducir el comportamiento geomecánico de la excavación. Las soluciones empíricas, la limitación que tienen, bueno, primero estas soluciones empíricas salen de un análisis estadístico, de una base de datos, de unos casos que hayan sucedido, como por ejemplo los colapsos de los pilares, la única limitación que tiene es que donde se vaya a aplicar tiene que también ser similar a la base de datos de donde sale todo, si no, no funciona de la mejor manera. Ahora procederé a hablar de los pilares sedentes. Antes de hablar de pilares sedentes, hablaré un poco de los pilares y de cómo se ha desarrollado esta situación de estudio aquí en los Estados Unidos y en el mundo en general. Entonces, bueno, primero lo primero, tenemos que definir qué es un pilar y lo podemos hacer de la manera que sería, que es el área de carbón que no se ha extraído y que dejamos en la mina con el fin de soportar el techo, el techo de la misma. Bridley y Brown en 1985 definieron la resistencia de un pilar como la máxima resistencia del pilar a una carga axial. Esta carga sería el, toda la, todo el overburden, la columna que tenemos por encima de los pilares. Existió un desastre en 1960, el de Colbrook, esto en Sudáfrica. Entonces, Salamón y Munro en 1967 proponen, después de calibrar esta ecuación con 125 casos, estables e inestables, esta ecuación empírica, que básicamente SP es la resistencia del pilar. K es una constante que hace alusión a la resistencia in situ del carbón. Alfa y beta son las constantes del modelo. H es la altura de extracción. La altura de extracción. Y W es el ancho del pilar. Luego de esto, esta ecuación fue utilizada. Esta ecuación fue utilizada en Australia. Entre los años 1969 y 1985 ocurren 31 colapsos de pilar. Por lo cual, los australianos combinan bases de datos de Sudáfrica y de Australia. Y con el método de estimación de máxima verosimilitud, recalculan las constantes K, alfa y beta. Y luego de esto, se demuestra que para el 99% de los colapsos, ocurrían para un factor de seguridad de 1.5. Entiéndase factor de seguridad como las fuerzas que están resistiendo sobre las fuerzas que están actuando sobre el pilar, que lo quieren llevar al colapso. Bien, Wienowski, que es otra de las personas que ha trabajado mucho el tema de los pilares, él creía que removía las muestras de la mina e incidían en la degradación de estas mismas muestras. Por lo que él realiza unas pruebas in situ en muestras de carbón de 5 pies por 5 pies y por un alto de 5 pies y deriva la siguiente ecuación empírica para la resistencia del pilar basada en la proporción entre el ancho del pilar y la altura de extracción. Posterior a esto, en 1983, Wienowski realiza un estudio con 200 casos de estudio para minas de carbón en los Estados Unidos y llega a la siguiente ecuación empírica. Es lo mismo, la resistencia del pilar está representada por SP. Tenemos la proporción entre el ancho y la altura y ahora tenemos SC, que es la resistencia del carbón in situ. Y por último y finalmente para los pilares, como actualmente trabajan los software de los que les voy a hablar, utiliza Mark, Mark Wienowski, desarrolla en esta ecuación con una extensa base de datos. Esto lo hacen en 1990 y lo nuevo que tiene esta ecuación y por lo cual se puede usar en el método del tajo largo es que ya estamos considerando el largo del pilar, que es la L en el tercer término de la ecuación. Esta L que tenemos aquí. Otro de los conceptos, eso fue la resistencia del pilar, pero entonces también tenemos la carga, los esfuerzos que está soportando el pilar. Entonces tenemos el modelo de carga del área tributaria que básicamente es el rectángulo que está por encima del lugar donde están los pilares y este esfuerzo es el rectángulo desde el techo del pilar hasta la superficie, tomando en cuenta todo. Luego podemos observar el concepto del ángulo de carga que es la segunda imagen en la izquierda, esta que tenemos acá. En el caso A tenemos un panel supercrítico, podemos ver el ángulo beta, por eso es el concepto del ángulo, es este ángulo beta que no es más que una conveniencia matemática, es decir, este ángulo se calcula basado en las observaciones del campo y como mejor se adecue a la realidad. Entonces en el panel supercrítico ya tenemos que todo el material fue minado y nos queda esta cuña que sería a los pilares estables y de barrera. Y para el caso B tenemos un panel subcrítico, todavía no ha sido minado completamente, pero tenemos las cuñas que actúan sobre los pilares estables que tenemos acá al lado. Y por último tenemos una transferencia del arco de esfuerzo de los pilares de producción a los pilares de barrera y cómo se redistribuyen los esfuerzos y se llega a los pilares barrera después de que ha tenido lugar el caso de minado. Ahora les quisiera hablar sobre los pilares sedentes. Este concepto fue desarrollado en un comienzo para cámaras y pilares y consiste básicamente en generar una zona de distensión, una zona libre de esfuerzos en el área de trabajo. Se tiene que dimensionar el pilar tal que el pilar pueda ceder, que suceda esta cuasi falla y que los esfuerzos se redistribuyan a los pilares estables. Estos sistemas han probado ser más estables y más económicos a profundidades mayores a los 450 metros. porque si nos vamos a una mina profunda como esta a 500 metros y usamos un enfoque de diseño más tradicional solamente con sistemas de pilares estables, el ancho del pilar se hará significativo, lo cual significa que tenemos que dejar... por favor a las personas apagar el micrófono. Muchas gracias. Si diseñamos con este enfoque más tradicional, el ancho de los pilares sería significativo y tendríamos que dejar un gran volumen de carbón atrás. últimamente se está tratando, hay un cierto número de casos en los cuales estos pilares sedentes están siendo trabajados hasta en profundidad de 300 metros con buenos resultados. Entonces, aquí en la imagen de la izquierda, en la parte A, tengo el láser, vemos un pilar que es muy ancho para ceder. Entonces no ocurre la redistribución de esfuerzo, que es lo que estamos buscando. Entonces, este no es un caso que queremos si estamos diseñando un sistema de pilares sedentes. Por otro lado, en el caso B, tenemos que este pilar sí está cediendo y tenemos que se crea el arco de presión que lleva los esfuerzos de la zona de este pilar, perdón, a la zona del pilar estable. Y aquí, en esta otra gráfica, esto es conceptual, tenemos en el eje X el incremento del ancho del pilar y a medida que aumentamos en el eje X y por encima y por debajo del eje X tenemos lo que sería un caso estable y un caso inestable para los sistemas de pilares, de entradas de pilares. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos un sistema de pilares sedentes los cuales son estables y en la parte derecha tenemos un sistema con pilares estables, el cual es, valga la redundancia, estable, pero en el centro tenemos lo que se conoce como pilares críticos, que son pilares que son muy anchos para ceder, pero son muy delgados, son muy cortos para ser considerados pilares estables, entonces no ocurre la redistribución de esfuerzos. Y estos pilares críticos son caso de estudio ahora en estos momentos, acá en la investigación sobre los pilares de carbón. Bueno, ahora sí voy a empezar a hablar de cómo se modeló, cómo hice la modelación de, el modelamiento, perdón, el modelamiento de los, de la mina en dos diferentes software. Entonces, primero voy a hablar de las suposiciones que hicimos, la ubicación, unos rasgos generales y luego procederé a los software. Entonces, bueno, la mina, objeto de estudio, se sitúa en la parte oeste del estado de Virginia, la parte oeste del estado de Virginia, tenemos aquí en esta zona, esta pequeña zona de aquí, en algún acercamiento, y se localiza en el condado de Buchanan, que es este que tenemos aquí. Ese sombreado que ven ahí es el parte del manto, ese es como el manto, donde se ha probado que está el manto de carbón, este manto de carbón se llama Pocahontas número 3, y ha tenido una gran importancia para los Estados Unidos. Bueno, los desafíos de una mina de tajo largo a gran profundidad, estos son como algunos rasgos generales de esta mina, la profundidad varía de 1.300 a 2.200 pies, esto es alrededor de 400 a 670 metros, y para el análisis que nos compete, utilizamos una profundidad media de 2.000 pies, que son 610 metros. El espesor de extracción varía entre 6.5 y 10 pies, es decir, entre 2 y 3 metros, y este análisis utilizó un espesor de extracción de 10 pies, que básicamente son 3 metros. La columna litográfica consiste de estratos de areniscas masivas, eso es lo que se tiene un poco la geología, y los paneles, que ya vendría siendo la mina, los paneles son minados en distritos, y cada distrito tiene 6 paneles. El ancho del panel es de aproximadamente 700 pies, alrededor de 300 metros, y el largo es típicamente 10.000 pies, 3 kilómetros, 3.000 metros. Y el sistema de pilares que emplea esta mina en particular, es un diseño de pilar sedente, pilar estable y pilar sedente. Esto es un pequeño, este es el mapa de la mina, básicamente tenemos, estos son los pilares del tajo largo, estos son los pilares del tajo largo, los cuales tenemos aquí, vendría siendo el primer este, segundo este, tercer este, cuarto este, hasta el sexto este, y entre pilares de tajo largo y pilares de tajo largo, tenemos los sistemas de entradas, con el pilar sedente, pilar estable y pilar sedente, lo mostraré mejor en las siguientes diapositivas. Tenemos el desafío, ¿cuál es el desafío que, cuál es el problema que estaba presentando esta mina, y por qué entró en contacto con la universidad? Lo que pasa es que una vez que se retira el tajo largo, una de las entradas en la parte trasera, que es la parte donde está el techo derrumbado, debe permanecer abierta, para permitir que el sistema de ventilación funcione adecuadamente. Entonces, este es un problema de ventilación, pero su solución está en la mecánica de rocas. La mina trató de usar otro tipo de respuestas, no querían tocar la geometría de la mina, entonces lo primero que hacían era soportar en avanzada, con unos elementos que se llaman pumpable crypts, que ya los voy a mostrar. Estos son los pumpable crypts. Básicamente, como pueden observar, es un material de forma cilíndrica, y funciona como una clase de pilares artificiales, y están llenos de concreto y otro tipo de mezclas. Lo que pasa es que debido a la cedencia excesiva de los pilares, tanto sedentes como estables en la parte trasera, estos pumpable crypts estaban teniendo unas deformaciones que ya superaban y los hacían fallar completamente, y existía la preocupación de que el sistema de ventilación se viera comprometido. Entonces, el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la variación del ancho de los pilares sedentes de una de las entradas, y determinar su factor de estabilidad para una profundidad y un espesor de extracción determinado. Este análisis paramétrico en el sistema de pilares sedente-establecedente se realizó utilizando los software LAMODEL y ACPS. Entonces, este es el sistema de pilar sedente-establecedente. Tenemos, estos son los pilares sedentes, tres a cada lado del pilar estable. Y se simplifica la geometría, se simplifica la geometría, que es la imagen que tenemos a la derecha, para... poder ser utilizada en el software LAMODEL, ya que este software requiere, discretiza en mallas rectangulares. Entonces, para estar seguros, tomamos la decisión de trabajar con esta geometría simplificada. Como podemos observar, el ancho del pilar sedente es de 30 pies. El ancho del pilar estable es de 150 pies. El tamaño de la entrada es de 20 pies. Y el distanciamiento de pilar estable a pilar estable también es 20 pies. El primer software que se utilizó es LAMODEL, así que voy a hablar un poco de este software. Este software utiliza... Bueno, este software, primero que todo, fue desarrollado en el año de 1996. Fue la tesis doctoral del Dr. Keith Heasley y se utiliza para modelar los esfuerzos y las deformaciones en los depósitos tabulares, ¿no? Tales como son los mantos de carbón. Usa una variante, la variante desplazamiento discontinuidad del método de elementos de borde. Y gracias a esta formulación que tiene, es capaz de evaluar mantos únicos o mantos múltiples de carbón. Incluye un gran número de herramientas de las cuales se destacan la habilidad de calcular el espesor de laminación basado en la extensión de la carga. Entonces, él tiene una función que si nosotros ponemos como input una profundidad de 2000 pies, la model calculará cuál es el ancho óptimo para que el modelo tenga el mejor resultado. También calcula las propiedades del carbón basado en la resistencia del pilar Marvianowski, que fue la que vimos al comienzo de la presentación, y calcula las propiedades del techo derrumbado basado en la carga esperada. Todos estos análisis se hacen después de que el techo, sin que el techo se haya, haya soportado alguna carga por ahora. Entonces, bueno, esta es un poco la geometría que se utilizó del modelo. Podemos ver los seis paneles de tajo largo que están representados con GOP, que vendría siendo el techo derrumbado. Dos pilares de barrera, uno a la izquierda y uno a la derecha, y siete sistemas de entrada, con cuatro entradas cada uno. Entonces, estos son los sistemas de entrada, donde podemos ver a los pilares sedentes, estables y sedentes. Panel de tajo largo, otro sistema de entradas, panel, y así hasta los seis. Bueno, la geometría de este modelo utilizó una herramienta que fue desarrollada en la Universidad de West Virginia, que es Stability Mapping. Y lo que hace Stability Mapping es sencillamente una manera de conectar AutoCAD con la model. Una de las opciones que tiene es que uno puede desarrollar su geometría en AutoCAD, luego cargarla con el Stability Mapping, y Stability Mapping diferenciará qué es un pilar y qué es una excavación. Entonces, rojo significa pilar, significa que todavía hay carbón en esa zona, y verde significa que no hay, que es excavación. Es una malla, cada elemento de esta malla, como pueden ver en la imagen de la derecha, son muchos pequeños cuadros, y cada cuadro tiene, cada elemento de la malla tiene unas dimensiones de cinco pies por cinco pies, y en la malla completa hay 482.000 elementos. Entonces, es una malla grande. Bueno, en los parámetros del modelo, se definen las condiciones iniciales, se carga la geometría de los materiales, y se definen las condiciones de frontera. La model funciona con tres, es un software dividido en tres pequeños software. El primero se llama el preprocesador de la model. En este preprocesador lo que se hace es cargar la geometría y todos los datos iniciales. Luego se utiliza el software la model, que es el que va a realizar la simulación. Y, por último, tenemos el software PLT, que PLT es la herramienta que tiene la model para visualizar los resultados. Entonces, básicamente definimos las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera, básicamente se pueden definir como rígidas o como simétricas. Nosotros las definimos como simétricas, y ya les voy a explicar cómo fue. Y en esta parte de aquí tenemos cómo separa el software, la model, cada zona de cedencia. Entonces, tiene diferentes códigos, que es de letras, los materiales, el tipo del modelo, elástico lineal, elástico plástico, y unos parámetros que ya los voy a discutir. Entonces, este es un pantallazo de cómo es el pilar. Cuando lo ponemos en el preprocesador de la model, entonces, como podemos observar, tiene diferentes colores. Y esto alusiona a diferentes propiedades en los materiales. Entonces, la diferenciación que quiero hacer en esta diapositiva es que el centro del pilar se va a comportar diferente al borde del pilar. Esto es porque cuando la formulación de Wienowski es implementada en la model, los elementos de un pilar tienen mayor resistencia en relación con su distancia al borde del pilar y esta resistencia incrementa de una manera nominal debido al confinamiento que provee el carbón circundante. Y como podemos observar, tanto en la imagen que tengo aquí, como en la imagen del pantallazo, se termina con unas zonas concéntricas en el pilar y una de las propiedades que tiene la model es que define automáticamente las propiedades del material para satisfacer estas zonas concéntricas, ¿no? El resuelve las ecuaciones. Entonces, los parámetros que utilizamos para este modelo fueron los siguientes. Tenemos el ancho del pilar sedente. La mina quería, como máximo, llevarlo a 50 pies. Entonces, lo trabajamos en intervalos de 5 pies. Y el ancho del pilar estable, como máximo, lo querían reducir a 140 pies. Entonces, 150, 145 y 140 pies. Tenemos aquí esto que es mitad del pilar barrera. Entonces, recordemos que el pilar barrera hay uno a la izquierda y hay uno a la derecha. Solamente la mitad porque como estamos utilizando simetría, el software entenderá que en estos ejes de simetría el modelo se abre e interpretará el pilar completo. Así lucen los resultados en el software de la model. En este pantallazo en particular, estábamos observando el factor de seguridad para los pilares sedentes. Como podemos observar por la escala de color, el factor de seguridad para los pilares sedentes es de alrededor de 0.11 a 0.11.4. Entonces, es muy bajo. Y vamos a discutir por qué ocurre esto en las conclusiones. Y aquí tenemos básicamente un corte a lo largo del modelo, de esta manera, en función de la distancia del factor de seguridad. Entonces, como es de esperarse, cuando se está cerca de los pilares barrera, al lado izquierdo y derecho del modelo, tenemos unos factores de seguridad por encima de 3.5. Los sistemas de pilar sedente, estable y sedente que están cerca de los pilares de barrera también tienen un factor de seguridad, por lo menos para el pilar estable, de por encima de 1. Pero cuando nos acercamos al centro del modelo, podemos observar que todos los factores de seguridad del pilar estable, es alrededor de 0.6 y de los pilares sedentes, que son los pequeños puntos de lado y lado del pilar estable, está muy cercano a 0.1. Esto es solamente para dimensionar eso un poco. Y vamos a ver cómo lucen los resultados. Entonces, aquí estamos evaluando el factor de estabilidad del pilar sedente. Entonces, en el eje X tenemos el ancho del pilar, variando de 30 a 50, con intervalos de 5 pies. Y en el eje Y tenemos el factor de estabilidad, el factor de seguridad del pilar sedente. Entonces, estamos hablando de este pilar aquí, pilar sedente, que es de GL pilar en inglés. Y cada línea, cada línea significa un diferente ancho para el pilar estable. Entonces, la línea azul representa el pilar estable, que tiene un ancho de 150 pies. La línea verde es la de 145 y la roja, la de 140. Entonces, como podemos observar, jugando con estos diferentes anchos, las líneas no están tan definidas como lo van a estar y lo vamos a ver en el pilar estable. Entonces, para el mismo análisis, pero ya tomado para el pilar estable, que es este que está aquí, tenemos unas líneas, tenemos unos resultados mucho más distancial a unas de las otras, con unos factores de seguridad que sí están variando más. Entonces, vamos a hablar un poco de esto en las conclusiones. Antes de esto, quisiera hablar de, entonces, aquí termina lo que se hizo en la model. Estas fueron las gráficas con las que terminamos. Y después se quiso validar y validar el modelo con ACPS, que es otro software. Actualmente, en las minas de tajo largo de carbón, el gobierno aquí de los Estados Unidos acepta estudios hechos con este software, con la model. Y para los pilares sedentes, aceptan factores de seguridad por debajo de uno. Bueno, entonces, ahora vamos a ir al ACPS. Este software es llamado The Analysis of Coal Pillars, Estability, en español el análisis de estabilidad de pilares de carbón. Integra tres diferentes software que se habían utilizado en el pasado. Entonces, ACPS lo que trata fue de optimizar todos estos software y ponerlos en un mismo lugar. Utiliza ALPS, que es el análisis de estabilidad para tajo largo. El ARMPS, que es el análisis de minería de retirada. Y el análisis de estabilidad para mantos múltiples. Fue desarrollado por el Dr. Saka Joutantis en 2018. El Dr. Saka Joutantis es mi director en estos momentos. Este es un poco el input que hay que poner en ACPS. Depende mucho de cómo se definen las condiciones iniciales. Y nos pide información del macizo rocoso, la profundidad a la que se está trabajando, el alto de la entrada. Y la geometría. Entonces, lo que nos va a sacar como resultado de ACPS es, primero, la geometría, que podemos observar que es la misma en la parte izquierda. Y en la parte derecha nos va a sacar un diferente número de factores de seguridad dependiendo de la etapa en la que estemos. A nosotros nos interesa este que está aquí, que es el de la parte trasera del panel que ha sido retirado, el tailgate loading. Y como resultados, aquí tenemos lo mismo, el ancho del pilar que ha sido variado de 30 pies a 50 pies, pero en este caso ACPS no entrega factores de seguridad para pilares individuales, sino que entrega el factor de seguridad para el sistema en general. Entonces, tenemos estas dos gráficas, estas tres gráficas y las podemos comparar entre ellas y podemos llegar a unas conclusiones, ¿no? Entonces, ya voy a entrar a lo que serían mis conclusiones. Y, bueno, tenemos que, a medida que el ancho del pilar aumenta, también lo hace el factor de estabilidad. Esto, aunque es obvio, se tiene que decir, porque, por ejemplo, cuando tenemos los casos de los pilares críticos, aumentar el ancho del pilar no lleva a aumentar el factor de seguridad. El factor de estabilidad del pilar estable se comporta de una manera lineal, mientras que los factores de estabilidad de los pilares sedentes no se comportan de una manera lineal. Los resultados de la model y ACPS están en los mismos órdenes de magnitud y concuerdan. Y los factores de estabilidad para ambas formulaciones son menores a la unidad, tanto para los pilares sedentes como para los pilares estables. También tenemos que observaciones en la mina indican que el pilar estable que se encuentra en la parte trasera permanece estable aun cuando el segundo panel es completado. Entonces, esto quiere decir que tenemos que replantearnos la manera en la que estamos calculando la carga de los pilares y la resistencia del pilar, porque la única manera en la que un pilar siga de pie con su factor de seguridad por debajo de uno es que estamos sobreestimando la carga sobre este pilar o estamos subestimando la resistencia del pilar y esto más que todo para minas con profundidades mayores a los 450 metros. Entonces, hasta aquí queda mi presentación sobre carbón y sobre esta pequeña investigación que hicimos sobre pilares de carbón y les voy a hablar un poco de lo que ya de lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Entonces, ahora estoy trabajando en minas de caliza y estoy tratando de obtener lo que se conoce como la curva de respuesta del macizo y lo que hace esta curva es caracterizar el macizo rocoso representando el desplazamiento como una función de la presión del soporte. Entonces, esto es conceptual todavía, es un concepto que sí se utiliza en la industria civil, no tanto en la minería y básicamente lo que nos dice es una gráfica de esfuerzo y convergencia y lo que tenemos es que en una parte inicial A, cuando no tenemos excavación, los esfuerzos son los esfuerzos in situ, pero una vez que está la excavación empezamos a tener una convergencia, un desplazamiento. Esto es una deformación que al comienzo se va a comportar de una manera elástica, que del punto A al punto Q se comporta de una manera elástica y lo que estamos tratando de hacer es obtener la curva de respuesta del macizo rocoso se está obteniendo por medio de medidores de presión y de estensómetros y lo que queremos hacer nosotros es hallar la curva de soporte como todas estas, por ejemplo, los pernos y otros elementos de sostenimiento tienen una curva de respuesta de soporte y el punto en el que estas dos curvas se intersectan, pues ese punto es el punto de equilibrio, un punto estable. Entonces, lo que queremos hacer es desarrollar la curva de soporte de soporte para los pilares. Entonces, los pilares deben tener una curva de resistencia que comportándose como soporte, pero esto es lo que es un poco difícil de obtener y en eso estamos, ese es el trabajo futuro. Muchas gracias por la atención prestada, quisiera invitarlos la semana que viene antes de las preguntas y respuestas y las preguntas, quisiera invitarlos la próxima semana el 23 de abril a las 4 de la tarde a esta presentación realizada por el ingeniero José Velásquez, no se la vayan a perder y muchas gracias. Bueno, vamos a la sesión de preguntas. Entonces, en este momento tenemos unas tres preguntas o cuatro preguntas. John Freddy Montano Orrego pregunta ¿qué citas o largo aplica para 0 a 25 grados de usamiento? Sí. Aló, sí, escucho la pregunta. Sí, ¿cuál es la pregunta? Que si el tajo a largo aplicas de 0 a 25 grados de usamiento aquí en los Estados Unidos, sí, sí, he visto hasta 10 grados de usamiento. Hay un par de preguntas más. Bueno, tenemos también a Luis Ángel Guerrero Hoyos. ¿Hasta qué valor de factor de seguridad se podría estimar que es aceptable? Bueno, como lo tiene previsto aquí el gobierno de los Estados Unidos y su oficina de minería, para este caso que es especial, que son las minas profundas, a los pilares estables, a los pilares sedentes, no les, no les, no se evalúa el factor de seguridad como a los pilares estables y a los pilares sedentes, sino al sistema en general. y desde punto 5 son aceptados. Bueno, Esteban pregunta que ¿cómo se involucra la condición de resistencia del piso en la zona de los pilares? ¿Debe ser importante evaluar esto también? Sí, en esta mina que tiene una muy, que tiene mucha profundidad, cuando se llegan a las zonas pico de estas profundidades, se ha notado el fenómeno de que hay mucho levantamiento de piso. Entonces, eso es otro estudio que se está realizando y se sospecha que es por una capa de arcilla que está por debajo del carbón y eso es lo que ha llevado a que el piso se levante. Muy bien, hay una aclaración de John Freddy Montano, dice que no era una pregunta sino que era como una aclaración. Bueno, seguimos. Lice Alice Piñeres, bueno, dice muchas gracias en la pregunta. Vamos, David Quintero, también muchas gracias, David Muñoz Román, dice gracias por la presentación. Jesús, dos preguntas. Si los pilares de carbón se comportan de forma frágil, ¿cómo saber el umbral de deformación conservando un factor de seguridad aceptable y cómo propones hacerle un seguimiento instrumentación a tu casa de estudio? Bueno, la instrumentación que se está utilizando en esta mina, aparte de este estudio que realicé, fue con extensómetros y medidores de presión y lo que se estaba calculando era lo último que les estaba hablando, que eran las curvas de resistencia convergencia y la curva de soporte que probé en los pilares. y la resistencia a la compresión simple que tiene este carbón, si mal no recuerdo, son 900 PSI. Muy bien, la otra pregunta que hace David Muñoz es que si la resistencia a la compresión simple tiene el carbón de la mina estudiada. Sí, sí, 900 PSI. Bueno, ok, Gildardo Cardona comenta que hay un concepto importante el cual radica en que para macizos estatificados debe existir dentro del overburden un estrato competente geomecánicamente para lograr la transferencia de carga. de no existir se puede lograr la cedencia de los pilares. Sí, tiene toda la razón. En esta zona de los Estados Unidos que es las montañas de la Palacha lo que tenemos por encima del manto de carbón son areniscas y son muy competentes. Bueno, por aquí hay otro comentario de Gonzalo Salcedo. ¿Cómo intervienen en ella la modelación de factores como el agua subterránea, abusamiento y posibles raturamientos naturales por posibles tectonismos? Bueno, en este modelo y en este software en particular no se tiene en cuenta el agua subterránea y no se tiene en cuenta tampoco como la model significa modelo laminado, solo tiene en cuenta como las láminas y no tiene en cuenta el busamiento básicamente. Toma el manto de carbón como perfectamente horizontal. Juan Eugenio Monsalve pregunta ¿cómo se considera el busamiento en el modelo? Sí, básicamente la misma respuesta, el modelo no toma en cuenta el busamiento. Bien, otra pregunta de Gonzalo Salcedo el cual dice que ¿cuál es el tiempo prudente para hacerle seguimiento a los pilares para verificar su comportamiento? Bueno, cada panel de trabajo largo se demora alrededor de seis meses en esta mina de ser explotado y lo que hacen ellos es estar ellos van constantemente a la zona estable de los pilares y le hacen seguimiento hasta como dije en la última parte cuando se retira el segundo panel todavía pueden entrar hasta este punto entonces a los seis meses. Bueno, Juan Eugenio Monsalve pregunta ¿puede simular en DanModel la excavación progresiva de los paneles? ¿puedes evaluar los factores de seguridad a medida que los paneles son extraídos? Sí se puede hacer en este sí se puede hacer como yo lo hice fue con una que ya todos los paneles están minados. Jairo Martínez Pitia pregunta ¿se está considerando el efecto de variaciones en la humedad de la humedad en la resistencia? Sí pero no en este software lo estamos realizando con unos ensayos de laboratorio Bueno no tenemos más preguntas entonces como se está ¿sabes? 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 pregunta más de Jaime Estrada quien dice que durante la presentación se habló de pilares artificiales en concreto y otros materiales donde pudiera tener más información de esta aplicación? Bueno estos pilares estos Pompable Crips los produce la empresa Hedmar y Hedmar tiene un un par de un par de papers técnicos sobre esto ¿podrías colocar el nombre el nombre de la compañía ahí en el chat? Jesús por favor Sí Sí, ya voy Ok Bueno Ahora sí de la próxima Bueno entonces una vez más queremos reiterar que en este programa de series de conferencia de mi endía desde casa en la próxima la próxima cita que dentro de ocho días entonces vamos a tener a José Raúl Velázquez ingeniero de minas y metalurgia también ingresado a la facultad de minas está haciendo maestría en la Universidad de Texas y va a presentar el tema geopolitanización y la reutilización de colácteres de laves para materiales de construcción e implicaciones ambientales y sociales un tema no sé si se puede hacer una pregunta ¿me escucha? ¿aló? ¿estamos adelante? Sí, profe aló el señor Alberto dos comentarios con la presentación lo primero me encanta que se está dando el tema que se recuerdan el primer capítulo que vemos en geomecánica que yo lo llamo reología de rocas y macizos en el cual la deformación permanente o lo que llamamos también cedencias ocurre sobre todo en estos pilares que están en estratos sedimentarios entonces hay dos preguntas que quiero hacerte dentro de este contexto lo primero el software considera el pilar como un medio continuo no tiene micro fracturas ni discontinuidades estructurales un medio continuo si lo considera como un medio continuo en el caso de que tenga alguna discontinuidad el software puede resolver de pronto la posibilidad de la factibilidad de que la la cedencia ocurra a través de la pared estructuralmente controlada o a través del continuo no lo hace a través del medio continuo profe ah del medio continuo y una observación para la pregunta que dice que cuánto tiempo debería observar uno de los trabajos que hicimos en Paz del Río alguna vez es el tiempo de relajación de los pilares con Juan de Eugenio también trabajamos algo en la mina y era hay un tiempo de relajación que se puede calcular a través de ensayos dinámicos en la máquina simula en la máquina ensayos triaxial simulando precisamente las condiciones de la mina entonces hay un tiempo de relajación o de retardación que el macizo tiene o el pilar tiene dependiendo de las variables geomecánicas hay otra pregunta las constantes de la M las introduce el modelo o las calcula las me la repite la pregunta por favor las constantes de la M en el cual está la viscosidad que podría tener para el límite de cedencia ¿él la calcula? él lo calcula él lo calcula sí dependiendo o sea que tiene que utilizar una expresión constitutiva para calcular esa 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 sí profe sí profe que bien un último punto dijiste de pronto tener mucho cuidado la cedencia al principio como cuasi falla la cedencia de pronto no sé en inglés cómo la utilizarán pero la cedencia todavía no es falla simplemente es una deformación permanente antes de que ocurra la falla o el CRIP es una asociación de CRIP deformación permanente pero todavía no ha ocurrido los procesos de fractura o de micro fracturas al interior eso es más o menos lo que tenemos entendido ok muchas gracias profe una mala traducción ahí gracias ok bueno hasta luego gracias hay una hay una pregunta final que que se quedó ahí en el tintero y dice que confiabilidad se tiene de usar el martillo smith o esclerómetro para verificar la resistencia a los pilares para la resistencia se puede obtener la resistencia in situ del carbón y eso hay un par de papers sobre eso pero sobre asumir la resistencia a los pilares con el martillo smith no tengo información yo creo que es mejor la medición directa que lo que le está haciendo mediante deformaciones in situ y de hecho fíjate que él está teniendo un grave problema y es porque se le está bombando el piso o sea que está haciendo transmisión de esfuerzos al piso de la excavación y entonces genera una deformación secundaria que no puede medir directamente en el pilar bueno hay una última pregunta Jesús Alberto en el en el ingreso de las variables en el principio del modelo no se tiene en cuenta la dirección de los esfuerzos tectónicos no el modelo laminado solo toma en cuenta el overburden ok gracias entonces damos por terminada la reunión no sé si Oscar Jaime tiene algo que decir bueno no muy bien muchas gracias muchas gracias por su participación hoy tuvimos una participación del orden de 115 personas la cual sigue siendo muy alta muy interesante este ciclo de conferencias ha traído la atención de muchas personas no solamente en Colombia hoy tuvimos participación también de colegas de México de Perú y de España creo que ha sido muy interesante bueno además de los que están en Estados Unidos indudablemente esto ha sido muy interesante nos está dando una una participación muy activa en el sector la facultad de minas de alguna manera nos están haciendo su presencia estamos muy vivos en estos momentos difíciles para el país y creo que dándole el soporte académico estamos invitando a toda la comunidad minera a responder de una manera académica así que bienvenidos a todos y muchas gracias por su participación no sé si tiene un comentario más muchísimas gracias muchas gracias por tu participación bueno hasta por la coordinación y por la generosidad de participar activamente de todo este ciclo muy amable todos muchas gracias y una feliz tarde feliz tarde a todos y nos vemos la próxima semana vamos a ver vamos a ver